hola amigos muy buenas tardes muy buenas tardes a todos aquí estoy grabando otro vídeo más estoy en una zona aquí en la ciudad de redondo california redondo california está pegado a la ciudad de gardena aquí estoy saliendo en un en un lugar de tiendas de segunda aquí nos dice tienda de segunda pero pues aquí viene mucha gente a buscar a buscar son más herramientas lo que venden aquí aquí se puede encontrar una gran variedad de herramientas y de y de muchas cosas que se puede encontrar aquí esto es un suami un suami en en otros en otras partes estés otros países como se le puede llamar una un tianguis más bien en esta zona pero es demasiado carros y demasiada gente los que se concentran en este lugar de redondo california ya en esta hora ya a las 12 12 del del mediodía ya con un calor ya muy muy fuerte está el sol aquí y yo estoy buscando salir en este en este en este lugar de la ciudad de redondo ya buscarme para el regresar el lado el lado norte estoy completamente al lado sur de la de la ciudad del sur de california el sur del lado de la ciudad de los ángeles y estoy buscando ingresar otra vez de regreso para el lado norte de esta ciudad de los ángeles gracias amigos gracias por ver este vídeo ojalá que lo comparta con sus amigos sus familias de este mi canal así es los ángeles hace algo hace algo de hambre ya en esta hora pues yo estoy buscando un lugar para buscar algo de comer aquí pues se puede encontrar de todo de todo una pizzería una hamburguesería un restaurante de comida china comida italiana comida árabe y estoy ingresando aquí en una en un centro comercial aquí de la tienda target esta es la 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 tienda esa es una corporación muy grande aquí en en estados unidos aquí en los ángeles en california la corporación target una de las tiendas muy muy visitadas aquí en esta ciudad de los ángeles mucha gente viene a hacer sus compras en este en este lugar en este super tiendas que que esa es pura pura ropa zapatos eh lo que venden en este lugar de esta super tienda target y pues yo aquí voy a salir en este lugar le cuento pues estoy en la ciudad de redondo california redondo está está pegado está pegado en la ciudad de gardena al lado al lado al lado este y al lado norte está hator al lado sur está la ciudad de carson y al lado y al lado este está la playa aquí de eh el segundo manhattan y hermosa beach aquí en en la ciudad de redondo california saludo saludos para todos saludo para la gente de méxico zona y centroamérica que les gusta ver estos videos a mucha gente que pues eh tengo amigos allá en la zona de guatemala que pues un día me dijeron que pues tienen el sueño el sueño de venir tienen el sueño americano más bien pues que eh quieren venir a vivir aquí en en cuando me dicen en la usa ellos dicen en la usa nosotros aquí decimos en el sur de california pero ellos cuando dicen en la usa pues se refieren a lo que es eeuu nosotros cuando ya estemos aquí pues yo vivo aquí en la ciudad de los ángeles aquí en el estado de california y pues nosotros conocemos este lugar como el sur de california hoy domingo ya pues no no se de 100% de los trabajos que se hacen aquí en esta ciudad de los ángeles nada más se trabaja como un veinte treinta por ciento eh el el ah setenta ochenta por ciento están ya cerrados unas personas que descansan otros negocios están cerrados la gran mayoría de la gente pues hoy hoy día domingo no trabajan se dedican a la familia hacer unas un paseo por ahí hacer unas vueltas e ir a las tiendas a la lavandería a la marqueta hacer de comer preparar para lo que es el entre semana la gente pues eh también se tiene que buscar buscar ah buscar ah que tener porque pues entre semana cuando uno está trabajando el tiempo es muy 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 corto eh ahora la gran ventaja la gran ventaja de esta ciudad que a partir de de mañana lunes ya se inicia la semana pero ya muy muy poco tráfico tráfico aquí en la ciudad porque el cincuenta por ciento de la escuela pues ya se cerraron solamente sigue el otro cincuenta por ciento eh eso indica pues ya entre las mañanas y en las tardes se va a disminuir mucho el tráfico y ah mucha gente pues ya especialmente los niños ya se fueron están de vacaciones y mucha gente cuando los hijos ya están de vacaciones pues ellos también eh dejan de trabajar porque están con sus hijos están cuidándolos están con ellos en casa entonces ya no salen eh solamente están con ellos en la casa y pues eh en lo que indica en la calle pues se disminuye eh mucho el tráfico aquí en la ciudad y por lo tanto eh se avanza uno muy muy rápido para estar de un lugar a otro yo salí de la ciudad de redondo California y pues ya me estoy ingresando otra vez para el lado norte eh aquí está la señal que dice la siguiente salida esta ya la ciudad de Manhattan Beach y después está el segundo posteriormente el aeropuerto internacional de los ángeles y así y así uno va tomando más y más ciudades pero pues eh eh cuando no hay mucho tráfico aquí esto se avanza rápido pero cuando el tráfico está muy muy pesado aquí entonces eh se toma mucho tiempo para avanzar de una de un a de una área a otra a otra a otra área y pues así es aquí gracias amigos gracias a toda la gente que les gusta ver estos vídeos que yo estoy grabando aquí en la ciudad de los ángeles eh aquí en el estado de California gracias es un día ahorita hoy domingo un clima bien bien caluroso eh completamente eh despejado mucho sol hace mucho calor está la temperatura está marcando 75 grados de temperatura está haciendo mucho calor y gracias a la gente gracias a todos que les gusta ver estos vídeos amigos y yo los estaré reencontrando para otros vídeos ya más tarde aquí en otras áreas de la ciudad gracias y nos estaremos reencontrando más tarde gracias y y y y y y